Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor. Pero ya no eres una niña. Beatriz me ha dicho que tienes tus propios hijos. Tres, nada menos. Eres una mujer adulta y una madre. ¿Por dónde empezar? Te hablaré de tu padre. Cuando me preguntaste cómo lo conocí, yo te dije que fue en un tren, pero no te lo conté todo. Yo tenía 25 años. Era una noche muy desapacible y hacía mucho viento. ¿Está libre el asiento? Sí. Qué impresionante esa rama, ¿verdad? ¿Le ha asustado? Pues sí. ¿Viaja usted sola? Sí. Cuando la he visto sola he pensado, mira qué bien, así nos damos compañía el uno al otro. No tiene ganas de hablar. Qué lástima. Perdón, tengo que salir. Perdón, tengo que salir. Espero que no se acerque mucho al tren. No le tiene miedo al tren. Va en busca de una hembra. La huele en el aire. ¿Te apetece tomar algo?